Con DACA lo que más me ha gustado es poder venir a la escuela, a tener más oportunidades con scholarships, también poder trabajar. Tuve un internship, no sé cómo se dice en español, tuve un internship en una compañía de ingeniería y también tuve mi primer trabajo en una fast food restaurant. Para mí fue como poder ser una persona, una ciudadana normal, una residente normal que puede trabajar y ejercer sus sueños a la misma vez. Si pierdo DACA para mí sería algo devastador, pero a la misma vez me ayudaría a seguir peleando por mis sueños. Muchas veces nos conformamos con lo que tenemos, pero creo que perder DACA sería algo que nos ayudaría a salir de nuestra zona de confort y para poder pelear por algo mejor. Durante Harvey nosotros perdimos mi casa y todo lo que había dentro de ella. Afortunadamente pudimos rescatar nuestros carros, que es algo importante para nosotros para andar de aquí a allá. Y ahora especialmente lo necesitamos porque ahora vivimos con amigos y familiares y cada rato estamos en un lugar y en otro tiempo en el otro. ¡Gracias por ver el video!